8, 7, 6, 5, 4, 3 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8 7, 8 Gracias. 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 2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 17 15 16 16 16 16 17 20 Quinto. Cuarto. Primero. Segundo. Tercero. Síxto. Séptimo. Un minuto para el primer. Muchas gracias. Cuarto. Segundo. Tercero. Treinta segundos para el primer. Sexto. Sexto. Primero. Final es después de la señal. Segundo. H ahead. Final es de la hora del tiempo. Tengo comentario. Tengo un poco tiempo. Ascencia. Vamos, sorry. Tengo un poco tiempo. Tengo un poco tiempo tiempo. Tengo un poco tiempo tiempo tiempo. final Juanchica, final José Díaz, final Biela Díaz.